Listo, chicos. Entonces vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, 12 de mayo. Es un placer encontrarme nuevamente con ustedes en este espacio. Como de costumbre, al iniciar vamos a poner en manos de María Santísima, que estamos en su mes, toda nuestra clase para que a través del Espíritu Santo nos llenemos de sabiduría. Vamos a recordar la oración de la Buena Madre. Vamos a recordar que María también, así como nuestra mamita, nuestra abuelita, fue la Madre de Jesús y está ahí acompañándonos. Es aquella que nos ama de todo corazón. Es una Madre que nos quiere y que intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Vamos a cerrar los ojitos 20 segunditos. Vamos a poner a todas nuestras mamitas en oración, a todas nuestras profes que son mamitas. Y vamos a hacer la oración de la Buena Madre. Ustedes que sin activar el micrófono desde casita, vamos a elevar esta plegaria. Decimos, Buena Madre, estoy aquí. Quiero rezar, te quiero hablar. Buena Madre, has sido tú con sencillez, creyente fiel. En tu regazo quiero estar cerca de ti. Como un pequeño, te daré todo mi ser. Acéptalo, Buena Madre, nuestra Buena Madre. Buena Madre, veo en ti a la mujer llena de Dios. Buena Madre, por la fe sabes vivir la oscuridad. Mira a tus hijos caminar buscando la luz. Mira la angustia y el dolor. Danos tu fe y acógenos. Buena Madre, cúbrenos con tu manto protector. El propio Mesías nos va a poner una canción para que la interioricemos. Una canción para dar cierre a este espacio de oración. Una oración que habla desde nuestra Buena Madre y todo lo que nosotros queremos decirle desde nuestro corazón a ella. Gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sí, pues recordemos que de parte del equipo directivo, de parte del departamento de pastoral del colegio, nos invitan a tener cinco minuticos con María diarios, cinco minuticos para en familia, elevar una oración a nuestro creador por todas nuestras mamás y por todos aquellos que lo necesitan. Gracias. 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 Buena Madre has sido tú, con sencillez, creyente fiel. En tu regazo quiero estar cerca de ti. Como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo. Buena Madre, nuestra buena Madre, nuestra buena Madre. Buena Madre, nuestra buena Madre, buena Madre, nuestra buena Madre. Buena Madre, nuestra buena Madre. por la fe, sabes vivir la oscuridad. Mira tus hijos caminar buscando luz, mira la angustia y el dolor, danos tu fe, acógenos. Buena Madre, nuestra Buena Madre. 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 Entonces, chicos, que todo lo que se haga en el día de hoy sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar la clase del día de hoy mirando el producto que ustedes deben entregar. Entonces, me gustaría que si ya tienen su guía, la tengan ahí en sus manitos mientras se comparte la pantalla. Chicos, el producto para esta semana consta de cinco puntos. El primero es marcar la hoja como se indican las instrucciones, chicos. Muchas veces nomás ponemos el nombre, a veces solamente escribimos el nombre sin apellido, sin curso y es difícil cuando se está evaluando saber de quién es el trabajo que están realizando. Muchas veces también en el correo envían correos sin marcar, correos sin decir el nombre y el grado. Entonces, por favor, importante que sea claro y que sea como se dan las instrucciones. En ocasiones me envían correos preguntándome en las instrucciones que dice desempeño. Es lo mismo que está en la parte de arriba de la guía. Ahí en nuestra guía, en el encabezado, ahí dice el desempeño y nos muestra como la rúbrica que vamos a cumplir, el artículo de la rúbrica que se va a cumplir. Entonces, necesito que eso lo escriban porque ustedes cuando van a elaborar algo, un producto, deben saber qué es lo que están elaborando. Segundo punto, chicos, ustedes van a escribir los referentes bibliográficos. Ustedes se dan cuenta también en todas las guías, en la parte de abajo, al final de las guías, aparecen esos referentes bibliográficos que los profesores usaron para consultar. Y también les muestran y les entregan una cantidad de links en los cuales ustedes pueden consultar y ampliar su información. Es importante escribir los referentes bibliográficos por aquello que se llama el derecho de autor. No podemos quedarnos con la autoría de las personas que han trabajado y han elaborado sus artículos, sus ensayos, sus escritos. Entonces, es importante referenciar. Ustedes deben como mínimo usar una de las páginas que se relacionan los recursos bibliográficos y deben hacer mención de ella en el taller que están realizando. Como tercer punto, van a hacer una descripción de los deberes y derechos que tienen en su familia según el rol que desempeñan. Entonces, cuando ustedes investigan y en la clase de hoy vamos a saber qué son los deberes, qué son los derechos, cuáles deberes cumplen los padres, cuáles deberes cumplen los hijos, según el rol que ellos tienen. Entonces, ahí en ese taller ustedes van a escribir mi mamita, cuáles son los deberes de la mamita y cuáles son los derechos que tiene esa mamita. Mi papito, cuáles son los deberes del papito, los derechos del papito. Y así con cada uno de los miembros de la familia, de los hermanos, de los hijos, de los abuelitos, de las personas con las que ustedes vivan en este momento. En un cuarto punto, van a escribir cinco conclusiones del tema, cinco conclusiones de por qué son importantes los deberes y los derechos que tienen en la familia. Y para ello, también cuando termines esas conclusiones, vas a generar tres preguntas del tema y cada pregunta va a ser resuelta por los miembros de tu familia. Entonces, la primera pregunta puede ser resuelta por papá, la segunda por mamá, la tercera por un abuelito, una abuelita. O si ustedes de pronto en la casita solamente están papá, mamá y ustedes, pueden llamar a algún familiar y que le colaboren. La idea es como indagar sobre el tema, ampliar un poco el conocimiento y las expectativas que tienen los demás que nos puedan enriquecer nuestros argumentos para realizar esas conclusiones. Pueden, si quieren, primero hacer las preguntas y después realizar las conclusiones. Entonces, el orden de los factores, pues, no altera el producto. Y por eso, este punto hace parte de la práctica, que es cuando le preguntamos a los papitos por qué es importante que en casita existan deberes y derechos. Entonces, yo parto desde esa pregunta en el taller. Entonces, ustedes deben buscar otras tres preguntas que fortalezcan ese proceso. Y por último, chicos, escribir un glosario y definición de mínimo seis palabras desconocidas. En todo lo que nosotros estamos trabajando, debemos encontrar seis palabras que sean desconocidas o que de pronto ustedes dirán, ay, pero yo todas las palabras las conozco. Entonces, vas a referenciar seis palabras que tal vez no eran tan claras o que quisiste investigar un poco más frente a esa definición. Recuerden, chicos, que cuando escribo un glosario, lo hago en orden alfabético. Ahora sí, vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con el tema correspondiente a los deberes y derechos de la familia. MS, si me colaboras cambiando la diapositiva, por favor. Gracias. 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 Esa, esa más. Gracias. Aquí vamos a ver un videíto que nos habla sobre los deberes y derechos de la familia. Ustedes deben leer muy bien lo que nos habla este video. Y ya vamos entonces a continuar, Messi, cuando quieras puedes poner este video para que los chicos lo puedan referenciar. Mientras está el video, chicos, quiero que quede claro que los deberes y derechos de la familia se encuentran en la ley 1361 del 2009. ¡Suscríbete al canal! Y a aquellos que sufren dolor, no canten por esos que no cantarán. ¡Suscríbete al canal! 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 que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz, que canten los niños que hacen amor, que hagan a los nuestros ojos, que unan sus botes y lleguen al sol, que en ellas está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. ¡Gracias! 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 La familia es la unidad básica de la sociedad. Entonces, por eso, los valores familiares entre los miembros establecen relaciones personales que entrañan afinidad de sentimientos, de afectos e intereses y se basan en el respeto mutuo de las personas. Además, la familia es la comunidad donde desde la infancia se enseñan los valores y el adecuado uso de la libertad. Las relaciones personales, la estabilidad familiar son los fundamentos de esa libertad, de esa seguridad, de esa fraternidad en el seno de la sociedad. Es por esto que en la familia se inicia todo lo que son los valores para nuestra vida social. En la familia, donde se enseñan los valores que toda una persona va a poner en práctica y al servicio de los otros. Bueno, chicos, cada uno de los miembros de nuestra familia, como lo indica la imagen, tiene un rol y una responsabilidad asignada dentro de la familia. Todos, todos debemos asumir esos roles. Vamos a mirar primero todo lo que es la autoridad parental, donde los padres y las familias y las madres tienen derechos y responsabilidades hacia sus hijos. Messi, ¿podemos cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Entonces, entre esos derechos y responsabilidades hacia los hijos encontramos todo lo que es la custodia, la supervisión, la protección física, psicológica, la salud, la seguridad, la educación, proporcionar comida a sus hijos, cuidar de ellos. La autoridad parental les da a los padres el derecho de tomar todas las decisiones necesarias para el bienestar de sus hijos. Por ejemplo, los padres pueden tomar decisiones de dónde viven los niños, cómo cuidan de la salud de los niños, transmitir esas creencias religiosas que los padres pueden dar temporalmente a ciertas personas. No los padres de tomar decisiones necesarias para los padres de los padres, sino también serán sube las medidas de la salud. Como cuando los papitos tienen que trabajar y nos dejan con una niñera, o nos dejan con la abuelita, con el abuelito, con una tía. También eligen un colegio para cuidarnos. Entonces, eso es responsabilidad de los padres y es un deber de los padres. Y entre los deberes y derechos de la familia encontramos que una de las responsabilidades más importantes es criar a un niño y es una responsabilidad tan importante como difícil porque el cuidarlo, el educarlo para que sea un buen ciudadano es una tarea ardua, es una tarea que merece toda nuestra admiración de parte de nosotros los hijos hacia nuestros papitos que no es fácil. En esta actividad de criar a un hijo se pueden proporcionar 13 deberes para cumplir y cometer el mismo físico y emocional. Hola, ¿ya me escuchas bien? ¿Cuánto conexión? Entonces, hablamos de que hay 13 deberes de la familia. Entonces, primero, proporcionar un ambiente que sea seguro para la integridad familiar y para la integridad de ese niño. Segundo, mantener al hijo libre de abuso físico, sexual, emocional. Tercero, mantener objetos inseguros fuera del alcance del hijo. Cuarto, conocer los días de los niños que deben no tener referencias que se muestran familiares como hace. Tercero, corregir cualquier peligro potencial alrededor de la casa. Tercero, tomar precauciones de seguridad para, digamos, cerrar las puertas en la noche, tener en cuenta cerrar el gas. Todas estas cositas, mirar que no hayan cortos en la casa. Tercero, satisfacer las necesidades básicas del niño. Entonces, un padre debe satisfacer el agua, los alimentos, el abrigo, una camita caliente, la atención médica, una ropa adecuada según las condiciones climáticas, el espacio en el que nos estamos desarrollando. Octavo, debemos satisfacer las necesidades de autoestima del niño. O sea, nosotros como padres debemos aceptar la singularidad del niño, debemos respetar la individualidad, debemos animarlo a que participe de algún club, un deporte. Debemos observar y reconocer los logros del niño, comentar una higiene adecuada, establecer las expectativas para que el niño sea realista y, sobre todo, propios a su edad. Entonces, chicos, no es a veces que los papitos, ¿sabes qué? No me dejan hacer lo que yo quiero, no. Lo que pasa es que dentro de nuestros deberes están que ustedes sean realistas y que tengan cosas propias a su edad. Va a llegar el momento en el que ustedes puedan hacer esas cosas de adultos que quieren. Por lo pronto, como son niños y los papitos, debemos velar por ese cumplimiento, por enseñarles a permanecer en una sociedad sin dañar su autoestima. Así mismo, en un noveno punto, debemos enseñarles todo lo que son los valores morales, los respetos, el respeto, honestidad, la responsabilidad, la generación, la generosidad. Y, chicos, tengan en cuenta que es que cuando enseñamos los valores morales, cuando enseñamos toda esta parte de valores en casita, les estamos enseñando para ser unos buenos ciudadanos y que estos valores tienen unas consecuencias si nosotros los cumplimos erróneamente. Entonces, es por eso que ustedes ven cuando a veces dicen, ay, pero es que mi papá, mi mamita me regaña, me castiga, me dice que no debo ser así, y ahora yo qué voy a hacer, me pusieron un castigo. Es por eso, porque es que todas las acciones que ustedes cometen tienen unas consecuencias. Y depende de la acción que cometen, esa consecuencia puede ser buena o puede ser mala, pero todo va para formar esa autoestima, para formar esa responsabilidad, para formar ese buen ciudadano que cada papá quiere que esté en la sociedad. Debe también despertar en el niño lo que es un respeto mutuo, un respeto por el lenguaje. A veces, hoy en día, hemos caído en el error de que, como está de moda, hablamos de esa manera, y hay niños que de pronto en la casa hablan bien, pero con los compañeritos hablan con un lenguaje, eso es, que es muy respetuoso. Y eso es algo que debemos cambiar, no porque sea una concepción de lo antiguo, sino porque es una concepción de proveer ese respeto mutuo para conmigo, para con mis padres, para con mis semejantes, para con mis compañeros. Y a su vez, el padre debe proveer una disciplina que sea apropiada, es decir, debe ser una disciplina estructurada, consciente, previsible. Es increíble. Chicos, en la casa hay normas, y nosotros no podemos saltarnos las normas. De pronto hay casitas donde el niño juega a ver si los papitos se llevan la contraria, y eso está mal visto. Yo no puedo ir a preguntarle una cosa a mi mamá, y si mi mamá me dice que no, entonces voy y le pregunto a mi papá, a ver si él me dice que sí, porque eso puede generar conflictos dentro de las familias. Y uno de nuestros deberes como hijos es evitar eso. Uno de nuestros deberes como hijos es velar porque toda la relación en la familia sea una relación armoniosa, sea una relación de respeto para con los papás. Y por último, el padre debe involucrarse en la educación del estudiante, del niño, y conocer a su hijo. Entonces deben pasar tiempo juntos, en la medida de lo que sea posible ayudar a sus niños con la tarea. No hacérsela, pero sí ayudarlo. Y nosotros como hijos debemos también estar un poco más involucrados en todas esas actividades que hacen papito y mamita en la casa. Messi, si me regalas la siguiente diapositiva, por favor. Vemos también en las imágenes que la familia nos proporciona todo lo que es el apoyo emocional, psicológico, moral, material a todos los miembros para que cuando seamos adultos tengamos una buena disposición hacia los demás, sobre todo ver esas normas de urbanidad que se han perdido tanto. Últimamente nosotros vivimos pensando en lo que somos nosotros como individuo, más no este individuo que podemos hacer un aporte a la sociedad. Pasamos, empujamos, gritamos, no respetamos, no respetamos el silencio del otro. Y ahí es donde empiezan a perderse todo lo que son esos valores que nos han enseñado papito y mamita en la casa. Vamos también a trabajar y a tener en cuenta todo lo que son los roles. Los roles en la familia nos hacen unas personas mejores. Los roles en la familia nos hacen saber cuáles son nuestras funciones. Un niño jamás puede hacer lo que hace un papá o lo que hace una mamá. Y una mamá o un papá no se puede comportar como un niño porque aquí es donde empiezan a tener problemas y a fracturarse esas relaciones en la familia. Entonces, chicos, debemos entender que en la familia los miembros deben vivir juntos en paz y armonía. Y para lograr esto, cada miembro debe ser consciente de los deberes y las responsabilidades que se esperan de cada uno de ellos. Tenemos, digamos, les voy a dar unos ejemplos. Digamos, el padre. El padre puede ser el sostén de la familia, puede ser el principal proveedor económico de la familia, toma las decisiones familiares más importantes junto con la mamita. El padre es aquel que ayuda a mantener activamente todo lo que es la gestión de la casa, ayuda a la educación del niño, ayuda, digamos, a llevar a los hijos al colegio, asiste a reuniones de la escuela, hace compras, puede también hacer la jardinería y las reparaciones del hogar. La madre es la administradora y la tesorera de la familia. La madre supervisa, coordina las tareas domésticas, cuida a los niños, prepara el presupuesto familiar, planifica y prepara las comidas familiares. La madre también le envía y le ayudan trabajando para aumentar ese ingreso familiar en la casa. Y es importante señalar que los papeles de padre y madre se pueden, se deben trabajar en conjunto, chicos. El trabajo no solamente es del papá o de la mamá, sino los dos papitos pueden trabajar para aumentar ese ingreso familiar y nosotros los hijos debemos estar pendientes a ellos. Entonces, por eso, entre las funciones de nuestros roles están obedecer a los padres, ayudar a la realización de las tareas domésticas. Chicos, no es necesario que la mamita y el papito le digan, bueno, es su turno de lavar la losa o es su turno de recoger los zapatos o de recoger el reguero. No, eso debe ser de ustedes. Eso debe darse con amor. O sea, no es necesario que nos estén mandando para que cada uno de nosotros cumplamos con estas actividades. Mese, si quieres la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, todo esto que nos da nuestro papito y nuestra mamita nos permite generar un ambiente familiar agradable. Un ambiente familiar donde la responsabilidad sea lo más importante y da lugar de que las discusiones se vayan a un lado y podamos solucionar los problemas en familia dentro de nuestros roles, nuestras responsabilidades, nuestros deberes y nuestros derechos de una manera adecuada. Chicos, entonces, con esto, pues, finalizamos la presentación que yo les traía para el día de hoy. Nos quedan 15 minuticos para resolver dudas o preguntas respecto al taller o respecto al tema. Entonces, el profe Mesías nos va a colaborar en el chat. El chico o chica que tenga pregunta, por favor, la escribe en el chat y nos lo comenta.